Nos encontramos en el libramiento de Naciones Unidas y Boulevard Tomolimpo donde causó un choque de crucero entre una camioneta Equinox la cual presuntamente circulaba en dirección del norte-sur mismo que al llegar al libramiento de Naciones Unidas impacta a un vehículo cabalier el cual presuntamente circulaba en dirección del poniente-oriente de este hecho no se registra personas lesionadas solo daños materiales la linda de Naciones Unidas